¿Qué es el monotributo social agropecuario? Tiene la palabra el diputado Walter Santillán. Gracias, señor Presidente. Mis preguntas tienen que ver con este tema también, que el monotributo social agropecuario. Lo escuchaba atentamente al jefe de ministros y al jefe de gabinete. La verdad que creo que vivimos en dos países distintos, porque las medidas que van tomando día a día de este gobierno perjudica claramente y muy fuerte al interior de nuestro país. No por casualidad, hoy que diputados van a hablar sobre el tema de asignaciones familiares, tenemos que agregarlo en temas como el monotributo social agropecuario, que como bien lo describió el diputado Rui Aragón, es un tema que perjudica mucho a los pequeños productores, a los que trabajan todos los días y se levantan todos los días y al que evidentemente ustedes no lo están teniendo en cuenta, porque eso parece que está todo bien, se levantan para que en las mesas de las familias argentinas haya productos que consumimos día a día. Por eso creo que la pregunta, y que voy a ser puntual, señor jefe de gabinete, porque tiene que ver con algo que es la lógica de este gobierno. ¿Por qué siguen beneficiando a los que más tienen y a los que más ganan y perjudican a los pequeños productores, que como dijo recién el diputado, debe significar 12 millones de dólares al año para el ministerio y en el cual lo estamos dejando sin obra social? ¿Esto es una definición de ustedes, de seguir beneficiando a los que más tienen, perjudicando al que menos tienen, o una definición del Fondo Monetario Internacional? La otra pregunta cortita también tiene que ver con si este es el primer paso para la suspensión o eliminación total del monotributo social. Y por último, puntualmente, quisiéramos saber, porque hay muchas familias que necesitan saber esto, hay familias que por primera vez han accedido a tener una obra social, señor Presidente, y hoy no las tienen, porque hoy corren el riesgo de no tenerla porque no van a contar con ese dinero para poder tener obra social. ¿Qué tienen pensado a esos beneficiarios en monotributo social agropecuario? ¿Y por qué es el Ministro de Finanzas es el que da las prioridades de pago? Porque ya llevan tres meses sin poder pagar, sin que el ministerio pague lo que les corresponde pagar, y por lo tanto son dos o tres meses en los cuales cerca de 100.000 argentinos, un poco más de 100.000 argentinos, no tienen obra social porque están suspendidos por falta de pago. Esas son las preguntas puntuales. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.